Muy buenos días, oyentes. Estamos un día más en el programa Roma en Vivo y esta vez nos hemos trasladado al Instituto Leopoldo Querol y le vamos a hacer una entrevista a un profesor especializado en Economía. Estamos con los alumnos del maestro Goñi que le van a hacer unas preguntas. Y va a empezar Patricia. Hola. Bueno, mi pregunta es. Mi duda es esta. Las funciones de los banqueros en la antigua Roma eran el cambio de monedas, el depósito de fondos, la inmediación en las subastas y la más importante era conceder préstamos, ya que en aquella época se pedían y se concedían muchos préstamos y el interés era muy alto. Mi duda sería esta. La crisis actual, en origen en el 2017, perdón, una cosa importante era la mala situación económica de las familias. ¿Podría ser esto un problema de préstamos? Sí. La verdad es que sí. Un préstamos que es consum present, pagamento futuro. ¿Qué significa? Que hoy estás viviendo por encima de las tus posibilidades. ¿Qué significa? Que en un futuro tú vivas por debajo de las tus posibilidades. ¿Y crees que esto ocurrió en la antigua Roma también? Sí. Han pasado dos mil años y la economía parece que no haya evolucionado. Estem exactamente igual. Los patróns, más o menos, siguen siendo los mismos. Nos basamos en el consumo futuro, mucho de préstamos, pero después no hay que pagar la deuda con intereses. Y eso es lo que provoca la mala situación, por supuesto. Ahora tenemos otra alumna que también quiere hacer una pregunta. Lorena. Buenos días, Lorena. Buenos días. Mi pregunta es, las vías para hacerse rico en la antigua Roma eran diversas. La más rápida era la guerra, que podía proporcionar botines incalculables a los victoriosos. Hubo también quien hizo inmensamente rico mediante el acaparamiento de propiedades agrarias con los negocios derivados de las grandes contratas del Estado, como banqueros o prestamistas. ¿Ahora pasa lo mismo? Sí, exactamente igual. Mira, se fían ricos a base de guerras. Ahora también se hacen muchas guerras por motivos económicos. Contratas en el Estado de las grandes empresas se hacen muy ricas y, a más a más, hoy tienen, para hacerse ricos, la propiedad de las nuevas tecnologías. ¿Por qué se rompía la burbuja inmobiliaria a España? Sí, se creen que perd, que es lo que diem. ¿Qué pasaba? Que los precios de los pisos anaven pujant, las hipotecas cada vez eran a más años, de más quantidad, y llega un punto que el preu es tan alto de la vivienda que no se puede comprar ni en préstex. Préstex a 40 y 45 años. Una barbaridad. ¿Y después de tantos años, tú consideras que la economía sigue igual? Sí, es cíclica. Pegue la vuelta. Pegue la vuelta en 10 años, sap de bons, 3 de dolents, en 20 o 25 años o 30, una crisis más fuerte y unos cuantos años bons. En 100 años, 70 de bons, 30 de dolents y tornemos a repetir. Es exactamente como si pareixemos un hámster. Venga, pega-li vueltas a la misma roda. También tenemos a otra Lorena que quiere preguntar otra cuestión. ¿Cuál es tu cuestión, Lorena? Bueno, mi duda era que en la situación de la... no. ¿Puede, por favor? Mi pregunta es que en la situación de Tiberio fue confiscar los bienes a sus enemigos políticos. Luego inyecto ese capital al sistema para paliar los efectos de la crisis. ¿Crees que el método que utilizo Tiberio ante el endeudamiento de Roma fue más adecuado? Hombre, es original. Es que no siempre tienes que anar expropiando los demás para aportar a la tuya economía. Al final, que tienes que expropiar todo el mundo para que la tuya economía vaya bien. Es insostenible. ¿Y ahora cómo se solucionó la crisis del 2007? ¿Cómo se solucionará la nuestra crisis? Abaratant los sous, fent que els treballadors cobren menys, produir a preu molt barato, tipo low cost. Això és el que se vena a la resta del món. Vas exportant, se van creant llocs de treball, però la situació és pagant, diguéssim, per la classe treballadora de la crisis. Y por último, tenemos también a Lucía que quiere hacer otra pregunta. Mi pregunta está relacionada con el crack del 33, que fue un proceso de burbuja financiera e inmobiliaria, con evidentes paralelos a nuestra actualidad. Las sociedades antiguas no tuvieron herramientas ni voluntad para invertir sobre los procesos económicos. ¿Crees que tenemos herramientas suficientes en la actualidad para afrontar una crisis? Sí, sí que se entienden. El que pasa es que también se están mal utilizando. Por ejemplo, hoy en día, un dels instrumentos més típicos son los tipos de interés. Pero si cuando va bien la economía, los tipos de interés tienen baixa y... ¿Cuándo nos pujaremos? ¿Cuándo vayan malamente? Estamos perdiendo una mica los instrumentos. La finalidad de los instrumentos se está desvirtuando.